¿Me escuchás? Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, acá, tranquila. Me escucho, escucho mi voz, ¿puede ser? Puede ser que te está haciendo algún tipo de retorno. Sí, a ver ahora, un segundito. Ahí va. Ahí los escucho mejor. Buenísimo. Gracias por atendernos. No, por favor, es un placer estar acá con mis compañeros. Para nuestros oyentes, Sofía estudiaba con nosotros en la Facultad de Periodismo acá de la Ciudad de La Plata y ahora se encuentra viviendo en España hace casi ya más de un año, ¿o no? Sí, así es. El 6 de junio se cumple un año. Estoy viviendo en Barcelona hace muy poquito, desde noviembre, y estuve también en Mallorca. Bueno, y contámonos hace cuántos... ¿Cómo está allá en Barcelona la situación? Exacto. Y la situación acá en Barcelona, la verdad que se descontracturó mucho. Al comienzo, cuando empezó la cuarentena, el 15 de marzo, había mucha crisis. La gente estaba con una psicosis muy grande. Y ahora la verdad que están abriendo los locales comerciales. Está bastante mucho, muy, muy relajado. Yo quería preguntarte el nivel de contagios. ¿Disminuyó o sigue siendo grande, pero lograron controlar la situación? No, acá los contagios disminuyeron un montón. De hecho, en la última semana, yo hablo solo de Cataluña porque la verdad que es de lo que me informo, porque es donde vivo, hubo 26 contagios en la última semana. O sea, disminuyeron drásticamente. ¿Y antes en un día de ahí...? Perdón, me corrijo. 26 muertos. Contagios, la verdad que no estoy a la corriente. ¿Pero antes moría mucha gente en los primeros días de pandemia? Sí, muchísimos. Muchísimos muertos hubo, sí. ¿Vos creés que es por la cuarentena que lograron controlar los números? Totalmente. Acá, la verdad que hubo mucha presencia policial en las calles. Se controló muchísimo las salidas. La verdad que nos teníamos que quedar en nuestras casas porque no solo nos amonestaban monetariamente, sino que, o sea, era realmente terrible. Más que por miedo, por conciencia y, bueno, un montón de cosas. Sofí, quería preguntarte, ¿cómo llevás el encierro al día a día? Porque vos estás hace mucho más tiempo encerrada que nosotros. Y se hace complicado. La verdad que al comienzo fue muy difícil. Yo estaba trabajando en, bueno, yo trabajo en un centro comercial. Acá, la verdad que se gestionó de manera laboral una especie de, acá le llaman ERTE, o sea, el Estado te paga una parte de tu salario. Yo estaba muy preocupada con ese tema, con lo salarial, porque la verdad que es un tema que preocupa y mucho. Así que en ese aspecto pude relajar, pero bueno, creo que el encierro y el aislamiento nos golpea a todos de distintas maneras, pero es complicado, es complejo. ¿Y en esta flexibilización que hay, estás segura al salir o hay miedo todavía? La verdad que actualmente sí, estoy segura porque se toman muchísimas medidas. Acá, para ir a comprar lo que vos quieras al supermercado, tenés un aforo limitado, guantes, la mascarilla es obligatoria, el alcohol en gel, sí o sí, al entrar tenés que poner alcohol en gel, se respeta mucho y la gente realmente lo respeta mucho, se lo toma muy en serio. Siempre hay una parte igual de la sociedad que no, pero la gran mayoría sí, por suerte. Allá hay movimientos como acá de anticuarentena, antivacuna y eso. Ayer en Buenos Aires hubo una manifestación en contra y se armó un cabo terrible. De nuestros compañeros porteñes. Sí, sí, totalmente. Acá ayer hubo una manifestación, supuestamente para pedir por el derecho a la libertad y bueno, cosas muy raras de gente que no entiende la magnitud de lo que está sucediendo, creo. Yo quiero saber si las fuerzas políticas y policiales de allá hicieron algo ante las manifestaciones o solo dejaron que se manifiesten. La realidad es que la manifestación, yo solo me enteré de una, fue la de ayer, que dejaron que se manifieste, pero eran muy pocas personas, creo que alrededor de... No quiero decir un número exacto, pero eran muy pocas personas. No sé si les dieron una trascendencia. No, acá me preocupó un poco, porque en un momento parecían muchas, después en algunas fotos parecían pocos, no sé, fue medio extraño, pero sin embargo los dejaron manifestarse y después se desconcentraron gradualmente. No sé, fue medio extraño, a mí la verdad me preocupó un montón. Sí, también los medios los sobredimensionaron bastante, ¿no? Totalmente. Yo, la realidad es que también a toda la información que puedo acceder es a través de internet, porque no tengo televisión, entonces no consumo mucho los medios así tradicionales, por decirlo, entonces todo lo que me entero es lo que yo busco, y eso no puedo acceder. ¿Y la situación económica allá, por lo menos donde estás vos, cómo la ves? Es muy complicado. La realidad es que yo tuve la suerte de, bueno, como les contaba, acá lo que se hizo es, vos estando en blanco, tu trabajo, es algo así como que tu trabajo, te despedían temporalmente, pero el Estado se encargaba de pagarte el 70% de tu salario. Entonces eso ayudó a muchos trabajadores y a otros no porque directamente los despidieron. En mi caso tuve la suerte de que no me hayan despedido, pero sí, hablando con vecinos o con la gente en la calle, la verdad que hay mucha gente que está muy complicada. Es un tema muy complejo el económico, creo que nos va a golpear fuerte. Bueno, dicen que la recesión económica a nivel mundial se asemeja a la de 1930. Dicen que es terrible. Sí. Yo quería preguntar algo medio teoría conspirativa. ¿Es verdad que los controlaban con medidas, no, con herramientas tecnológicas? Sí, es real. Supuestamente, bueno, con el GPS, con Google Maps, perdón. Sí. Sí. La verdad que era bastante creepy porque salías a la calle y estaba la policía como con sus megáfonos y una vez, cuento una anécdota, fui al supermercado, esto fue al comienzo de la cuarentena, y estaban tan perseguidos de que vos vayas con las bolsas y en realidad no hayas ido al supermercado, que me revisaron las bolsas y me pidieron el ticket del supermercado. Fuerte. Fuerte, sí. Un montón. Sí. Muchísimo control. Muchísimo, sí. La verdad que es muchísimo control. No, y aparte que cualquier dispositivo tecnológico tiene ubicación ahora. A lo que voy yo es, ¿es favorable o es una invasión en la privacidad? Ese siempre es mi discordancia. O sea, hasta qué punto el control invade las individualidades, pero hasta qué punto también es para el cuidado de la sociedad, ¿no? Raro. Es algo que, es una discusión que todavía no está saldada. Es raro, bueno, acá también usan mucho los drones y todo eso. Yo, honestamente, no, no, no. Escuché esa teoría también. A mí se me ha activado el GPS muchas veces y dicen que sí que te controlaban, a ver si vos habías salido de tu casa, dónde estabas, pero bueno, la realidad es que tampoco lo puedo comprobar, no puedo decir con exactitud, sí, me pasó. ¿Y ahora las salidas que vos tenés son de una hora o tenés más tiempo, más libertad para salir de tu casa? La realidad es que ayer lunes empezamos en la fase 1. Somos como una de las comunidades que está más atrasada en la desescalada, pero sí, tenemos bastante más libertad. Supuestamente, o sea, podemos salir a la mañana y a la tarde. Yo trato de solamente salir a la tarde y a veces no salgo. Y es bastante más relajado, sí, sí, sí. Sofi, ¿te imaginabas en tu viaje de aventura una situación así? ¿Cómo? Y de cruzarte con todo esto, o sea, de tus proyectos y cruzarte con todo esto. O sea, es una pregunta personal, claramente, ¿no? Ah, sí, es una locura estar acá atravesando esto en una pandemia mundial a 10.000 kilómetros de mi casa. La verdad que por lo menos no me lo voy a olvidar nunca, creo. Bueno, nadie se lo va a olvidar, pero es muy loco, sí. Y sin seco, además, que lo está manejando bastante bien allá en el Senado. Y a seco, la verdad, que lo queremos mucho. Queremos al compañero seco. Sofi, ¿crees que volverías a Argentina después de esto? ¿Qué pregunta? O esta es tu prueba de fuego para quedarte allá. Queremos saber. Guau, creo que esta puede ser mi prueba de fuego para quedarme acá. La verdad que siempre quiero volver a Argentina porque, bueno, amo a Argentina. Están todos mis afectos y me parece un país hermoso. No sé, no lo puedo ni siquiera comparar con España. Creo que tiene que pasar un poco más de tiempo para poder decir sí. Voy a volver, obviamente, a visitar, pero bueno, no sé si a vivir, la verdad. Bueno, ¿quién te dice que quizás, con suerte, cuando pase esto te podamos ir a visitar nosotros? Ojalá, sí, 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 por favor. Sería un placer. Sí. Y allá eso hubo mucho aumento en los alquileres, en el almacén y eso, vos que estás alquilando. Yo estoy, el tema de la especulación inmobiliaria acá en España es terrible. Como, bueno, en gran parte de Europa, en Argentina también, pero acá se juega mucho. Yo alquilo una habitación en un piso, comparto con varias personas y, bueno, la realidad es que le tuve que decir a mi casero que me baje el alquiler porque no lo podía pagar de ninguna manera con mi reducción de sueldo. Y, bueno, llegamos a un acuerdo, así, a los pelos, porque siempre, nada, son mini empresarios. Sí, totalmente. No quieren ceder nunca. Y, bueno, pude hacer que me redujan el alquiler, pero, bueno, es muy complejo. O sea, la verdad que bajaron los precios, pero igual siguen siendo carísimos. Barcelona para vivir es un lugar muy caro. Sofí, ¿de cuánto es el sueldo, más o menos, de un empleado en España? Ronda entre los 900 y los 1.200, 1.300 euros, 8 horas de trabajo, 5 días a la semana, más o menos, sí. Bueno, acá en Argentina serían más o menos 70.000 pesos. Claro, lo que pasa es que no hay comparación porque vos acá gastas en euros, entonces no rinde tanto. No, no, claramente. Rinde bien, pero, bueno, obviamente que si viviera en Argentina sería un sueldazo. Serías una empresaria. Sería una empresaria, por supuesto. Sería el sueldo que no tienen los periodistas, los compañeros periodistas. Totalmente, qué tristeza eso. Sí. Bueno, se nos está acabando el tiempo, te agradecemos mucho la comunicación y ojalá en algún momento nos podamos encontrar. Fue un placer enorme hablar con ustedes. Gracias por toda la info. Y espero que, bueno, termine pronto y puedas seguir con todos tus proyectos personales. Sí, igualmente, igualmente para los dos. Adiós. Chau, abrazo grande.